hola esto es cami tips como están espero que super 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 bien y en este vídeo les traigo un tutorial de un peinado que se hace iniciando una trenza amarilla este tutorial se trata de un peinado que se hace en base de una trenza amarilla y eso y también le puse un accesorio acá acá le voy a dejar fotitos miles de cosas para que lo vean y eso para que vean las fotitos que les voy a mostrar por un lado de la pantalla ahora les voy a sin más preámbulos lo primero queremos será peinar muy bien nuestro cabello ahora vamos a empezar haciendo una trenza amarilla si no sabes cómo se hace yo en la cajita de información te dejaré un link para que veas cómo se hace las trenzas marías pero es hacer una trenza pero añadiendo cabello de los lados es así en pocas palabras pero no sé cómo describirlo pero bueno en fin vamos a hacer una trenza amarilla en todo el cabello chau 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 para Vamos a seguir haciendo la trenza, hasta abajo, hasta terminar el pelo. Vamos a margar con una liga, yo tenía esta liga de color. Y ahora vamos a dar la vuelta y afirmándolas con pasadores. Tratando que la liga de color quede adentro. Y esto da un aspecto que quedó bien puesto y eso. La metemos bien y la sujetamos con pasadores. Ahora la podemos complementar con un accesorio y la ponemos ahí en la trenza. Y así queda nuestro bonito peinado. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, comentar y darle manito arriba a este video. Y si les gustó este peinado y si, contarme si utilizarían la cinta para nada y eso. Y unos aros colgando no está nada de mal. Yo me despido, no subo el video hasta el miércoles 25 que se va a subir programado y esas cosas. Y les mando un beso enorme, que pasen una linda navidad junto a la familia y también que reciban hartos regalos. O sea, no lo importante es recibir muchos regalos. Porque lo importante de navidad es que nació el niño Jesús y el viejito pascuero trae galos para todos. Y eso. Y no olviden suscribirse. Me harían muy feliz si se suscribieran y le dieran una manita arriba. Y eso. Y los dejo que pasen una linda navidad y nos vemos para los videos de año nuevo. Besito. Bye.